¿Sabías que más de 600.000 españoles residen en otro país de la Unión Europea? Sí, 37% de ellos vivieron en Francia. En el programa de estudiantes Erasmus, España es el destino europeo más solicitado. Además, los estudiantes españoles son los europeos que más disfrutaron de la beca Erasmus. ¿Y cuál es la meta preferida de los estudiantes españoles? ¡Italia! En Europa, el inglés es el idioma más estudiado como lengua extranjera. En España, el 98% de los alumnos de secundaria estudian inglés. En Europa, más del 12% de los alumnos entre 13 y 14 años estudian español como lengua extranjera. Tres aeropuertos españoles se sitúan entre los 15 con mayor número de viajeros. Madrid Barajas el quinto, Barcelona el Prat el noveno y Palma de Mallorca el dúo décimo. El 31,5% de los turistas europeos vienen del Reino Unido. Y la Francia es la destinación europea la más popular para los españoles. Las empresas españolas tienen 2.866 filiales operando en países de la Unión Europea. De todas ellas, la quinta parte está en Portugal. En otras palabras, las empresas españolas están en España. El año pasado, España exportó un volumen total de más de 166 mil millones de euros. Entre otros, se exportaron vehículos de motor, medicamentos, aceite de oliva y frutas y verduras, principalmente a Francia, Alemania e Italia. Además, importó un volumen total de más de 161.000 millones de euros, principalmente medicamentos, vehículos de motor, combustible, teléfonos móviles y tabaco. Los países de los que más importó fueron también Alemania, Francia e Italia.